La Compañía de Padres Los adultos responsables Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa El borracho que atropelló a un menor de 12 años en zarzal quedó en libertad mientras que el menor podría perder una de sus piernas Montó sobre el andén y se lo llevó por delante El menor está en la unidad de cuidados intensivos en la clínica María Ángel El gobierno departamental le dijo no al Centro de Rehabilitación para Menores Infractores en la Granja de Lauceba Líderes de la Comuna 8 aplaudieron la decisión El alcalde de Tuluá entrega su opinión frente a la decisión del gobernador Uweimar Delgado De trasladar el proyecto a otro predio Además de las acciones judiciales que iniciaría la comunidad educativa de Barragán por el predio cedido al ejército Instituciones educativas de Tuluá inauguraron obras de infraestructura y recibieron kits educativos y dotaciones Ronald Rengifo un sub-20 que empezó con pie derecho el torneo ascenso marcando su primer gol como profesional La próxima fecha del equipo tricolor será ante el deporte esquindío el próximo lunes Indignación por los borrachos, irresponsables, los amigos y rivales y otras curiosidades en la campana Ya nos vemos A partir de este momento los invitamos para que nos acompañen y conozcan toda la información Que ha ocurrido durante las últimas horas en el centro y norte del valle Esto es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Un borracho al volante le ocasionó a un menor de 12 años serias lesiones en sus piernas El trágico accidente ocurrió en el municipio de Zarzal Esta es tan solo una de las imágenes que conmocionó a los residentes de la calle séptima con carrera 12 Al percatarse del accidente de tránsito que ocasionó un borracho al volante La víctima, un menor de 12 años que caminaba por el andén Nosotros salíamos del supermercado y entonces en la parte de aquí había un bus Entonces para el lado de ahí había mucha gente porque estaban haciendo una campaña de política Y entonces el niño dijo que él no quería pasar por ahí porque le daba pena Entonces los dos nos pasamos para acá Entonces yo le dije, ay no, pasémonos para allá que por aquí está haciendo mucho calor Y entonces él dijo que no porque le daba mucha pereza Yo me pasé para allá, cuando yo ya me iba a meter detrás del camión Escuché un ruido del carro, yo miré y era un carro gris Cuando escuché un estruendo y el niño gritó Yo salí corriendo y lo único que me tocó hacer fue tocarle la cabeza y decirle que no se preocupara más Este joven de 19 años iba conduciendo el vehículo que terminó sobre la andena Afectando las extremidades inferiores del menor causando delicadas lesiones en sus piernas Se montó sobre el andén y se lo llevó por delante, le dio contra la pared, le dañó las piernitas Y el man estaba totalmente borracho Ni sabía qué hacer, es que lo cogiéramos del andén sabiendo que no le podía mover porque le destrozó las piernas Se las destrozó todas El menor que había salido de su casa a comprar unos implementos para realizar una tarea del colegio Se convierte en una víctima más de los borrachos al volante Muy triste es porque ni ya por la bandena ni podía andar Eso no era justo, que el niño, que iba a pensar que iba a terminar así El niño gritaba que se le iban a quitar las piernas Él quedó consciente, él ni siquiera inconsciente, todo el tiempo la siguiente quedó consciente Lo remitieron acá al hospital de Sarsal y luego lo soltaron para Tuluá Mientras que el niño de 12 años implora porque los médicos de la clínica María Ángela donde fue remitido le sarben sus piernas El conductor del vehículo fue detenido por las autoridades al dar positivo en la prueba de alcoholemia El hombre que conducía, Rodolfo Trujillo Arboleda, de 19 años compareció ante el juez segundo en Roldanillo, quien lo dejó en libertad Y un hombre de 33 años fue reportado como desaparecido ante el cuerpo técnico investigativo de la fiscalía Se trata de José Robinson Murillo Rodríguez, de 23 años Se encuentra desaparecido según sus familiares del pasado 7 de enero cuando habló por última vez con su señora madre Flor María Rodríguez En ese tiempo se encontraba en Medellín con su pareja sentimental pero había anunciado que se iría a trabajar a Bogotá en Corabastos Esta persona, José Robinson Murillo Rodríguez, de 23 años mide 1,70, tiene un tatuaje sin definir en su brazo derecho una R en su dedo pulgar e índice y es de contextura delgada y tiene unas cicatrices en una de sus rodillas José Robinson Murillo Rodríguez, de 23 años, reitero, está desaparecido desde el pasado 7 de enero Cualquier información en los números celular 318-271-5417 316-629-2768 Reitero, 318-271-5417 o 316-692-2768 Seguridad Segal Protección total para su seguridad Toda una organización a su servicio y alcance Teléfono 225-0973 Celular 316-298-6844 Muy bien, y como todos ya hemos conocido ampliamente la noticia de la nueva decisión que tomó la gobernación del Valle del Cauca frente a no continuar con el proyecto de construcción del Centro de Rehabilitación para Menores Infractores en el predio donde actualmente la Unidad Central del Valle realiza en las prácticas los estudiantes de la tecnología agropecuaria Para ampliarnos un poco más del tema y por qué esta decisión nos acompaña a esta hora en CNC Noticias Carlos Orlando Saldarriaga Él es el delegado de la gobernación del Valle del Cauca precisamente para el centro y norte del departamento Bienvenido Carlos Orlando Muchas gracias María Teresa Primero que todo es conocer finalmente por qué el gobernador del Valle, Uweimar Delgado dio esta nueva decisión que en cierta manera beneficia a la comunidad y a la UCEBA Bueno, es una decisión que estaba buscando la comunidad en varias oportunidades pues la comunidad me buscaba en mi oficina para que intermediara ante el gobernador y ante el alcalde para que se hiciesen de verdad las socializaciones que le faltaron al proyecto y saber cuáles eran las bondades y virtudes pero en torno a esto pues yo busqué una cita con el señor gobernador le toqué la problemática que se estaba sintiendo en el sector y él me delegó como el conciliador de este proceso ante la comunidad y la gobernación para poder tomar una decisión que permitiera salir adelante con esto Hicimos tres reuniones una reunión que se hizo en mi oficina con los líderes comunales luego convocaron a la administración municipal a la gobernación del Valle estuvimos en el barrio San Carlos en donde se hizo una reunión con más de 200 líderes de la zona con los presidentes de junta de acción comunal pero no asistió ni la administración municipal ni asistió la UCEBA ¿Estaban invitados ellos? Estaban invitados ambos para poder tomar una determinación allí poder formular los cuestionamientos para poder dar una decisión por lo tanto ese día yo consulté con el gobernador el gobernador me dijo mientras no esté la administración y no esté la UCEBA pues no podemos tomar una determinación por lo tanto se convocó ese mismo día en esa reunión una reunión para el siguiente miércoles para allí tomar una determinación en donde hubiese más presencia de líderes en donde hubiese más presencia de comunidad para así mismo estuviese la UCEBA y que estuviese un representante de la alcaldía o el propio alcalde se presentó la UCEBA se presentaron los líderes se presentó la comunidad y no llegó ningún representante de la alcaldía por lo tanto había que tomar una determinación porque el gobernador me pidió escuchemos la comunidad y cuando ya tengamos una decisión la anunciamos el mismo día porque a la gente hay que escucharla y hay que tomar la decisión en torno a lo que se hable allí pero después de esta primera reunión o la segunda reunión primero fue con los líderes en su oficina después entonces hubo otra reunión con la comunidad que fue el sábado anterior usted después del balance de estas dos reuniones usted ya había hablado con el gobernador y finalmente ya se había tomado la decisión cuando usted llegó a la efectuada en el barrio Bosque de Maracaibo ya se sabía que no iba a ser o durante esta reunión en Bosque de Maracaibo se tomó la determinación bueno ya se había hecho un balance previo a esta reunión primero estábamos analizando la titularidad del terreno o sea allí hubo una desinformación en donde se ofreció un terreno que no tenían títulos y jurídicamente pues no podíamos dejar que la gobernación cometiese un error y sobre todo que el gobernador incurriera en ese error esa fue una de las reuniones de ayer en la mañana donde se expusieron esos puntos pero también se habló de las reuniones permanentes con los líderes para socializar el tema en donde no estaban de acuerdo con la construcción de este centro en esta granja no porque no quieran en Tuluá no querían era en el sitio porque estaba muy cercano a ellos y ellos plantearon que la cercanía pues les iba a traer problemas y ya se estaba volviendo un tema social un tema muy fuerte en donde ya con las heridas que tenían ya no había proceso de socialización ni de sensibilización por lo tanto había que tomar una decisión y esa decisión se tomó ayer con toda la voluntad del señor gobernador de que ese proyecto se quede en Tuluá que el señor alcalde busque otro terreno para que esa inversión se quede en nuestro municipio que se pueda desarrollar todas las actividades para que ese centro del menor infractor quede en Tuluá que quede en el centro del valle como lo ha dispuesto el señor gobernador Muy bien ahí anteriormente estábamos viendo entonces las imágenes de lo que fue la firma de esa acta de la reunión pero yo sí les quiero comentar a todos los televidentes que los líderes comunales que por cinco meses estuvieron buscando la decisión que hoy ya se conoce por parte del gobierno departamental compartieron sus opiniones y por supuesto celebraron la determinación tomada por el gobernador del valle Uweimar Delgado Porque se hizo un trabajo arduo durante estos cinco meses desafortunadamente no habíamos tenido el respaldo político de ningún candidato pero gracias a una buena gestión que se hizo con parte del señor gobernador y que una forma muy loable hoy nos envió al doctor Carlos Aldarriaga con una decisión de escuchar a la comunidad y dependiendo de eso se tomara la decisión y el doctor muy sabiamente manifestó al señor gobernador y él tomó la determinación de que no se va a llevar a cabo y creo que esto es uno de los grandes triunfos que le podemos decir a todos los tulueños que hoy triunfamos sobre una decisión errónea que se iba a tomar Este es el triunfo que nos da la comunidad estamos demostrando que mientras nos unamos y especialmente con un sentido de pertenencia podemos lograr lo que buscamos Estoy muy contento yo pienso que logramos socializar el proyecto con el gobierno logramos no que la socialización venga de aquí de allá para acá sino que la socialización salga de aquí hacia allá logramos que tomaran conciencia del impacto que produce en la comunidad un proyecto de este tipo no es tanto en sí por el proyecto como tal sino por la ubicación del proyecto es realmente lo que a nosotros nos tenía muy preocupados y la comunidad realmente venía manifestando la inquietud y había que nosotros como líderes unirnos y sentar ese precedente hoy lo que se ha hecho realmente digo yo es histórico para nosotros y queda como una historia para que se den cuenta todos los tulueños de que cuando el pueblo se une podemos tumbar decisiones que nos lleguen a afectar directamente yo creo que es la primera vez que se presenta esto dentro del municipio de Tuluá bien Carlos ahí vemos entonces la opinión de alguno de los líderes que estuvieron presentes en todo este proceso y por supuesto en esta reunión donde se tomó la decisión final se recogieron firmas ¿cuántas firmas? ¿cuántas personas firmaron ese acta? bueno en la primera reunión del día sábado me presentaron las firmas 422 personas en el día de ayer fueron 670 y algo de firmas más que se hicieron en la misma reunión las personas que estuvieron ayer en la reunión respaldaron el acta con su firma por lo tanto era una decisión que se tenía que tomar con ellos y ellos la acentuaron con su firma muy bien la decisión tomada por la gobernación del valle beneficia no solo a una comunidad sino a la UCEBA quienes aseguran seguir apoyando el proyecto del centro de rehabilitación en Tuluá pero precisamente en otro sector que no sea en la granja aquí lo que ganó fue la comunidad y la sensatez en lo que se iba a hacer frente a la educación que fue lo que yo vine a sustentar acá y que la gente supiera la importancia de que tuviera la granja o que la UCEBA tuviera la granja desde hace 10 años la unidad central del valle ha tenido en como dato el predio que pertenece a la gobernación terreno donde los estudiantes de la tecnología y agropecuaria realizan sus prácticas lo más importante es que defendimos los predios de la universidad defendimos la universidad y bueno agradecerle a la comunidad que en todo momento a la comunidad que rodeó a la UCEBA en beneficio de que bueno se diera el día de hoy donde ya nos confirmaran que definitivamente no va el centro de rehabilitación en la granja para la comunidad educativa de la UCEBA lo importante es apoyar el proyecto pero que se desarrolle en otro lugar a continuación seguiremos con el delegado de la gobernación del valle para el centro y norte del departamento Carlos Orlando Saldarriaga y también tendremos información sobre la entrega de unos kits educativos que fueron entregados a algunas instituciones en el municipio de Tuluá y también algunas actividades que están realizando la policía de carabineros para evitar la deserción en algunas de las escuelas en el municipio de Tuluá ya regresamos seguimos con más en cns noticias y con nuestro invitado en el día de hoy en cns Carlos Orlando Saldarriaga el delegado de la gobernación del valle para centro y norte del departamento y el tema que estamos tratando es la decisión que tomó Weimar Delgado sobre la no construcción del centro de rehabilitación para menores infractores en el predio inicialmente mencionado donde funciona también la granja de la UCEBA siempre se generaron diferentes comentarios han sido cinco meses en que ha sido un proceso largo ha dilatado opinión de muchas personas porque cinco meses después venir a escuchar a la comunidad y no desde el primer momento o por ejemplo cuando vino el doctor Lloreda del gobierno nacional que se supone que es el consejero ¿por qué dejar que este proceso se haya dilatado tanto? Bueno, es un proceso que debía haberlo manejado en un sitio como tal yo asistí en una reunión donde estuvo el doctor Kiko solamente invitaron algunos líderes y no los que representaban toda la comunidad por lo tanto el descontento iba aumentando iba aumentando y ese es un tema que no se sensibilizó no se habló con las comunidades para poderles hacer entender las bondades del proyecto porque es un proyecto muy bonito es un proyecto que le va a generar al municipio una inversión muy grande de 25 mil millones de pesos pero además de eso es una nueva empresa que llega al municipio es una inversión que se va a irradiar en la zona en donde se construye eso no se dijo solamente se dijo cuando ya había avanzado cuando ya habían heridas y cuando ya hay heridas abiertas era muy difícil cerrarlas y ya habían unas posiciones encontradas y ya no había marcha atrás por lo tanto era la toma de decisiones que hay que hacerlas con la comunidad y eso fue lo que el gobernador pidió escuchemos la comunidad y de acuerdo a lo que estén pensando el número de participantes en este proceso porque solamente se hablaban de que habían dos o tres líderes que no querían el proceso se encontró que había unanimidad en esta en esta comuna por lo tanto el gobernador tomó la determinación no de llevarse el proyecto de Tuluá sino de no hacerlo en la granja departamental que tiene algunos inconvenientes jurídicos también porque allí no se puede realizar porque legalizar los títulos hoy se puede demorar un tiempo que no estaba cuantificado cuando se propuso ese terreno para la construcción usted fue secretario subsecretario de agricultura del departamento en periodos anteriores con el doctor Irurita cuando estaba a la cabeza de esta cartera del departamento explíquenos un poco de este tema tanto a mí como a nuestros televidentes jurídicamente entonces actualmente cómo es este predio sabemos que la UCEBA lo tiene incomodato ya venció este incomodato se lo renovaron a la UCEBA la UCEBA todavía tiene incomodato este terreno o como son más de 10 años de estar allí pues tienen el derecho por ahí dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla yo conocía la historia desde hace mucho tiempo y por lo tanto tuve todas las posibilidades de conocer qué es lo que estaban proponiendo y en el momento por qué decir qué no se podía hacer allí la granja departamental perteneció al distrito que anteriormente funcionaba en cada uno o sea estaba regionalizado el departamento como hoy el gobernador lo está sectorizando la región norte la región centro la región sur y funcionaba en distritos en el distrito del centro funcionaba la granja departamental esa granja departamental era la que producía la comida para regalar vender y hacer todo el proceso pero esa granja se adquirió por posesión también por lo tanto no habían títulos de ese terreno y no se han encontrado hasta el momento cómo poder legalizar cuando la gobernación del valle hace el proceso de entregar a la UCEBA en comodato pues simplemente se dio la posesión esa posesión la tiene hoy la UCEBA más de 10 años por lo tanto la decisión que el gobernador toma hoy es muy acertada la gobernadora la UCEBA ya tiene una posesión sobre el terreno viene generando unos programas académicos que si hoy se cierra esa granja se tendrían que cerrar la facultad para las carreras técnicas agropecuarias y ambientales por lo tanto el gobernador toma la determinación que allí se le tiene que empezar el trámite y entregarle la titularidad a la UCEBA ¿por qué de pronto entonces me preguntaría si este es el caso jurídico de lo que pasa con ese terreno ¿por qué la insistencia del gobierno departamental del gobierno nacional y del gobierno local de construir este proyecto de desarrollar este proyecto en la granja de la UCEBA y se podría decir perder cinco meses cerca de cinco meses? Pues ese es un proceso que se manejó desde la alcaldía yo no participaba en él por lo tanto no podía opinar sobre el proceso en algunas ocasiones lo manifesté sobre los inconvenientes que podrían tener jurídicamente sobre el terreno los conceptos que se daban era de que sí había titularidad del terreno por lo tanto yo tuve la tranquilidad cuando me dijeron ya tenemos los títulos ya los arreglaron en estos últimos seis años entonces ya se puede continuar con el proceso pero cuando empiezo a reunirme con la gente y empiezo a encontrar que tenía el mismo inconveniente anterior y que además de eso había la oposición rotunda de la comunidad pues yo tuve que transmitir eso y ir a empezar a oscultar la documentación en la gobernación del valle y eso pues lleva a tomar una decisión que fue la que se tomó anoche muy bien pero entonces que opina el alcalde precisamente luego la decisión que tomó por parte de la gobernación del valle pues indagamos ante el mandatario local y pues él entre otras cosas señaló que hasta el momento esta entrevista la hicimos en horas de la mañana de este jueves pues no había sido notificado de esta decisión que tomó la gobernación del valle del cauca el mandatario de los tulueños no estuvo presente en la reunión que se realizó la noche anterior en el barrio Bosque de Maracaibo no tengo conocimiento solamente a través de ustedes los medios de comunicación pues me he enterado que anoche hubo una reunión en la comuna 8 no sabía de esa reunión espero tener la posibilidad de contactar al señor gobernador para que pues nos cuente bien cuál fue la decisión que finalmente tomó frente a este tema en el acta que se firmó se limita que el alcalde de la villa de Céspedes tendrá que buscar otro lote para la construcción para que la inversión de 25 mil millones de pesos del proyecto se quede en Tuluá pues nosotros queremos lo que pasa es que desafortunadamente si el municipio hubiera tenido el lote disponible créame que no hubiéramos acudido al tema de la gobernación es un proyecto que para Tuluá es absolutamente necesario cuando nosotros tenemos ese cáncer de la drogadicción en todas las esquinas de nuestro municipio que no distingue estratos sociales cuando comparto y converso con padres de familia que me dicen que no saben qué hacer con sus hijos con problemas de drogadicción cuando hemos tenido ya tres jóvenes que han estado en el CETRA en el sitio que tenemos en Aguaclara que ya han sido asesinados y que no han tenido la posibilidad de recuperarse socialmente pues me duele mucho nosotros necesitamos un sitio de esta índole pues para poder rescatar a nuestros jóvenes por ahora se esperará la reunión del alcalde con el gobernador del valle para estipular el nuevo lote y dar fin a un tema que duró más de tres meses en el corazón del valle muy bien usted nos mencionaba de pronto o la pregunta que me nace ahora es haciendo como un balance de todo lo que uno escuchaba en estos cinco meses primero que todo escuchamos a la comunidad de la comuna 8 y a la comunidad educativa de la UCEBA la administración local tomó esta determinación sin tener en cuenta la opinión de la comunidad y de la UCEBA eso lo escuchamos hace cinco meses y durante todo este tiempo ahora escuchamos de pronto al alcalde decir que se tomó una determinación por parte de la gobernación a la cual él no tiene conocimiento lo escucha usted decir que la situación jurídica de este predio no permite desarrollar este proyecto hasta que no se solucione en un tiempo de que uno o dos años mi pregunta es ¿hay falta de diálogo entre sí entre las partes o simplemente aunque esta pregunta también debería ser la rector de la UCEBA al alcalde y al gobernador pero simplemente se dedicaron a dar declaraciones cada uno en los medios de comunicación por su parte y en ningún momento se sentaron todos en una misma sala a coordinar sobre el tema porque es que uno decía una cosa luego el otro respondía entonces se volvió como una pelota que lleva y trae lleva y trae y al parecer por los medios de comunicación para llevar estas opiniones a la comunidad pues como que nos comentaremos en el pelotero sí desafortunadamente cuando empieza se hace una convocatoria después de lo de Buga porque el centro del menor infractor iba para Buga pero pasó exactamente lo mismo no se socializó el tema por lo tanto se hizo una revolución política porque allí ni siquiera allá no fue comunidad allá fue política allá fue totalmente política y eso ya se se fue volviendo muy grande y entonces bueno hagamos una convocatoria dentro de los otros municipios del centro del valle para ver cuál tiene el interés de que se realice allá Tuluá tuvo la intención la tuvo Trujillo la tuvo Río Frío pero en este caso concreto la administración de Tuluá propuso un lote que lo tenían como dato la UCEBA probablemente al tenerlo la UCEBA pues se presumía que eso ya tenía títulos y tenía todos los procesos adquisitivos que se tendrían que tener en un terreno no se tuvo no se probablemente no indagaron sobre el proceso y todo fue avanzando cuando yo entro a participar en el proceso cuando ya estaba caliente el tema pues yo muy caliente diría yo yo me devuelvo primero a los títulos valores quien tenía hoy la la titularidad porque la UCEBA reclamaba los títulos la gobernación reclamaba los títulos y la alcaldía propuso un terreno que no era de la alcaldía entonces había que entrar a mirar cuál era el proceso adecuado si ese era el terreno adecuado pues simplemente mirar que los títulos existiesen y que no tuviésemos inconvenientes porque el doctor Rodrigo Lloreda está pidiendo hace cinco meses el proyecto aún no se ha presentado ¿por qué no se había presentado? porque no había la consistencia dentro del terreno o sea se tenía la decisión política entre el alcalde el gobernador y los concejales que apoyaron el proceso pero no se había mirado de fondo por qué no se podía presentar el proyecto por qué hoy no está cristalizado simplemente hoy se había lanzado la idea pero no tiene un proyecto definitivo y lo que se requiere aquí es poder ejecutar esas platas de las regalías siete ocho mil millones de pesos que la gobernación tiene destinados para eso para este proyecto y con la sumatoria de las otras fuerzas son veinticinco mil millones de pesos eso es lo que le interesa al gobernador que se haga un proyecto que sea consistente que no se quede en el aire como se estaba quedando este la oposición de la comunidad pero también haber dejado la UCEBA por fuera sin tener claridad en la titularidad de los predios pregunto ya aumentó veinticinco mil millones de pesos porque se manejó veinticinco mil millones de pesos entonces al principio después de la venida del consejero señalaron que eran diecisiete mil que porque el gobierno nacional ya había retirado parte del dinero por dilatarlo tanto tiempo y porque lo habían invertido en otro proyecto eran diecisiete mil del gobierno nacional y ocho mil de la gobernación del valle por regalías ahí suma los veinticinco mil siguen los veinticinco mil millones de pesos siguen los veinticinco mil probablemente entre más demore esto hay que ejecutar las regalías unas platas que se tienen allí que se tienen para ejecutarlas pero hoy ha habido una mala ejecución porque no se han presentado los proyectos muy bien pues continúa la campaña política del congreso por parte de los líderes del movimiento nueva generación el candidato a la cámara de representantes rafael eduardo palau sigue recorriendo el departamento además nos compartió su opinión frente a la decisión de la gobernación del valle de cara al desarrollo de tuluá que se busca desde el congreso según el ingeniero rafael eduardo palau para tuluá un proyecto como el planteado para la rehabilitación de menores infractores no es conveniente para un municipio en desarrollo como la villa de céspedes lo que ha hecho el gobernador es escuchar la opinión pública de los tulueños de la comunidad que está alrededor del sitio que inicialmente habían anunciado para la construcción de este gran centro yo había expresado mi posición personal no estoy de acuerdo ni por la ubicación ni por la vocación de ese sitio que es una vocación eminentemente educativa y más porque estoy pensando que para tuluá y seguramente es el pensamiento de miles de tulueños queremos inversiones que vayan en función de la formación inversiones mucho más constructivas mucho más sociales educación cultura deporte vivienda mejores vías terciarias alrededor del centro del valle del cauca y bueno esperamos que así como nos ha escuchado el gobierno departamental para que no se haga aquí en el municipio de tuluá nos escuche para que se hagan inversiones de esta misma magnitud pero en estos temas que acabo de mencionar aunque los menores infractores merecen la oportunidad de resocializarse se debe procurar educarlos y fortalecer mejores espacios para ocupar el tiempo libre en deportes educación y cultura es justamente a través de la cultura la educación y el deporte como podemos ocupar el tiempo libre de los jóvenes y es a través de la formación como podemos evitar que los jóvenes sigan cayendo en los malos pasos en el propósito de compartir estas proyecciones el candidato a la cámara representante sigue recorriendo el departamento conociendo las necesidades de las regiones a las 12 del día tenemos almuerzo con los transportadores a las 2 de la tarde reunión con los líderes muy bien pues el centro de rehabilitación para menores infractores tiene muchas bondades además de traer de pronto este proceso de resocialización para los jóvenes pero entonces las bondades de este proyecto ¿cuáles serían precisamente para una ciudad que está en desarrollo como Tuluá? yo diría que muchas primero es una inversión gigante que mueve la economía de un municipio sea cual sea y sobre todo Tuluá que va en crecimiento una nueva empresa que le va a generar más de 150 empleos al municipio directos más los indirectos más la economía que empieza a mover en torno a los que vienen a visitar a los muchachos los que se hospedan en la ciudad los que tienen que venir de una u otra manera a interactuar con los que están allí eso mueve una economía genera una dinámica comercial y eso pues por supuesto que hay que aprovecharlo Tuluá tiene que hacer todo el esfuerzo para que no se vaya a ir de aquí el proyecto el plazo perentorio que ha dado el doctor Rodrigo Lloreda si no hay una solución en torno a esto pues esos recursos se tendrán que ir del departamento lastimosamente pues tendríamos que decir ese proyecto se va porque no hubo unificación de criterios yo estoy aquí abierto y el gobernador me ha facultado para que escuchemos la comunidad escuchemos las autoridades locales para ver cuál es el mejor sitio para ver cuál se acomoda a las exigencias son tres plazas que se requieren para hacer este proyecto y que le benefician directamente al centro y norte del valle porque ya los muchachos no tendrán que ir hasta el valle de Lili donde les tienen tanto miedo a los otros centros pero además de eso Tuluá tendrá el acceso permanente de poder rehabilitar o recomponer esos muchachos que de pronto por no tener un arte se están dedicando a robarse el celular se están dedicando a irse a robar al supermercado pero teniendo ya una formación en algunos de los artes probablemente ellos no van a delinquir muy bien ese tema todavía sigue de largo y creo que mucho a Carlos Orlando Saldarriaga le agradecemos por estar acá con nosotros a nuestros televidentes también por siempre estar atentos y pendientes a toda la información que tratamos de darles a conocer a todos ustedes muchas gracias Carlos por estar con nosotros y pues seguiremos entonces tratando sobre el tema las diferentes opiniones y al final donde entonces se irá a desarrollar este proyecto en el municipio de Tulos y definitivamente se lo llevan del Valle del Cauca la idea es que podamos hacer unas mesas de concertación que nos permitan realizarlo a las diferentes mesas que se convocaron a la administración la ciudadanía y gobernación desafortunadamente no pudo asistir ningún funcionario de la alcaldía para que se enterara de primera mano de las decisiones que se estaban tomando con la comunidad bien nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con muchísima más información recuérdense en esta noticia las noticias que usted quiere continuamos con más noticias para contrarrestar la deserción estudiantil la policía de Carabineros adelanta una campaña en diferentes sedes educativas de la Villa de Céspedes en especial en la zona rural exactamente en el corregimiento del Palmar en la sede educativa Francisco María Lozano con el inicio de clase la disminución de estudiantes en la sede educativa Francisco María Lozano fue notorio un 50% de los alumnos no retornaron a clase según los habitantes del sector por factores económicos siempre va a ser el empleo hay demasiado desempleo en esta zona a pesar de que es un corregimiento agrícola no hay trabajo porque la verdad las cañas han quitado bastante trabajo ya no hay cultivos entonces la gente de verdad se va hacia otros lados a buscar empleo hay demasiadas casas solas no hay gente para que los pocos niños que quedan en sectores como el corregimiento del Palmar regresen al aula de clase la policía de Carabineros ha iniciado una campaña buscando puerta a puerta a los menores buenos días buenos días ¿cómo está? ven aquí por su hijo que va nuevamente con nosotros para que inicie clases la idea es que los padres sientan acompañamiento por parte de la policía nacional de nuestros carabineros a los niños para que ellos vean que es una preocupación latente para nosotros el tema de educación para ellos queremos que ellos se sientan acompañados protegidos por decirlo así por la policía nacional para que puedan enviar tranquilos a sus niños a las escuelas o a los colegios una manera de incentivar a los padres de familia y a los menores para que regresen a la escuela es entregando kits educativos en compañía de doggy y relincho para ir a estudiar estamos recientes en el abuelo a relincho dos minutos la idea es que los niños se sientan pues acogidos que sientan que se diviertan que se diviertan con el mensaje que nosotros pretendemos traer que es también evitar la deserción escolar en ellos de 50 niños que finalizaron el año anterior en la sede Francisco María Lozano en la institución educativa Julio César Zuluaga tan solo 26 se han presentado a clase para continuar sus estudios para los padres de familia y los docentes un tema preocupante para la continuidad de la sede antes habían tres docentes en esta sede hasta hace unos cinco o seis años habían tres docentes en ese momento solamente habemos dos si sigue disminuyendo el número de niños uno de los dos docentes queda sobrando no es que se quede sin empleo porque sería ubicado en otra sede educativa pero si se quedaría un solo docente en toda la sede manejando los seis grados y si continúa esta problemática pues cerrarían la escuela ¿cuál es la próxima escuela más cercana a ustedes en caso de que cierren la verdad Nariño tres esquinas y la verdad es que ya ahí tenemos problema de transporte por lejos por lo pronto Dogui y Relincho seguirán visitando el corregimiento en busca de más niños para llevarlos al aula de clase muy bien esperamos entonces que los niños sigan yendo a sus aulas de clase para que así puedan seguir recibiendo toda esta educación y sobre todo en la zona rural con la sección en salud del hospital Rubén Cruz Vélez una pausa y al regreso los deportes hola bienvenidos a la sección en salud del hospital Rubén Cruz Vélez mi nombre es Lady Faisirí Valencia yo soy enfermera de promoción y prevención en este momento tengo tres programas a cargo que son agudeza visual alteración del joven y alteración del adulto les voy a hablar de agudeza visual primero ¿qué edades aplica este programa? son niños que tengan entre 4 años que tengan 11 años 16 años y los pacientes que tengan 45 años invito a toda esta población para que se acerque al hospital Rubén Cruz Vélez a la toma de agudeza visual e igualmente se hacen en los puestos de salud tanto en la zona urbana como en la zona rural los horarios de los puestos de salud pues están estipulados en cada puesto los horarios que manejamos acá en el hospital Rubén Cruz Vélez son de 7 de la mañana a 12 y de 1 y media a 5 y media porque es importante tomarnos el tamizaje de agudeza visual para hacer una detección temprana de todas las alteraciones como visión borrosa cuando no están pues con una buena visión lo que hacemos es hacer el examen y ya luego hacemos si le sale alterado se remite pues a donde lo están molo bueno en alteración del joven en estos momentos estamos haciendo actividades en instituciones educativas invito a todos los adolescentes que tengan entre 10 a 29 años se inscriban en este programa porque es importante porque allí hacemos el médico te valora te hace un examen y de allí miramos para donde te remite y todo eso se hace es para que nosotros hagamos una detección temprana de las enfermedades es mejor hacer una buena valoración y no luego tener que ir pues a ya algún especialista entonces invito a todos los adolescentes entre 10 y 29 años para que se acerquen al programa de alteración del joven los horarios pues igual aquí en el hospital Rubén Cruz Vélez manejamos el horario de 7 de la mañana a 12 y de 1 y media a 5 y media igual todos los programas se manejan en los puestos de salud tanto en la zona urbana y rural con alteración en el adulto en la alteración en el adulto nosotros estamos haciendo llamadas telefónicas para hacerle la invitación a que pacientes los que tengan 45 años 50 55 60 65 70 75 hasta los 80 años para que se hagan la toma de los exámenes lo que hacemos es hacer los exámenes y luego le generamos o le damos la cita de una vez para que el médico le valore pues ya los exámenes que requerimientos hay para esta toma de exámenes pues que que vengan en ayunas y de una vez traigan el parcial de orina igual entonces invito a toda la comunidad que aplique esta edad para que lo haga también quiero hacer la invitación a las adolescentes que tengan mujeres entre 10 a 13 años para que se hagan la toma de hemoglobina para que no vaya a tener ninguna alteración en este en este examen bueno quiero hacerles una invitación que vamos a hacer hay dos actividades que se van a generar mañana jueves en el puesto de la independencia vamos a hacer una jornada extra de 6 de la tarde a 9 de la noche les invito a toda la comunidad que labora en la mañana o en la tarde que se acerque ya en horas de la noche para que se actualice en la salud para que se ponga el día en la salud en nuestro puesto de salud la independencia eso lo estamos haciendo cada 8 días en un puesto estipulado nosotros estaremos dando la información cada semana donde vamos a generar la actividad entonces los invito mañana los espero de 6 de la tarde a 9 de la noche en el puesto de la independencia todos los que allí lo que se hace todos los programas de PIP que es el médico hace alteración del joven alteración al adulto se hace toma de huesa visual se hace la citología lo que es higiene oral se lleva vacunación y pues todos los programas que apliquen en PIP el día viernes estamos haciendo una invitación para que toda la comunidad tulueña se acerque aquí al hospital Rubén Cruz Vélez en el área de PIP vamos a hacer una jornada de donación de sangre esto se hizo con un convenio con la fundación Valle del Lili y ellos llegan desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde eso va a ser jornada continua el único requerimiento que se necesita es traer la cédula porque ellos traen un formato y hacen la entrevista a la gente que aplica para si sirve o no con la donación entonces los espero aquí el viernes es muy importante hacer la donación uno nunca sabe cuándo va a necesitar nosotros de un tipo de sangre o de cualquier necesidad en la salud entonces por favor los invito aquí el viernes de 10 a 5 de la tarde para que dones de 10 a 5 de la tarde de 10 a 5 de la tarde seguimos con los deportes Ronald Rengijo fue el jugador que le dio el empate a Cortulua dos minutos después de haber ingresado al terreno de juego el pasado partido frente al Deport Fútbol Club ahora el jugador entrena con una mayor motivación seguir marcando goles con el equipo tricolor el compromiso disputado frente al Deport Fútbol Club tuvo un tinta especial para el defensa del cuadro tricolor ya que el gol que marcó es el primero en su carrera futbolística muchas gracias a Dios por haber marcado ese gol pues afortunadamente no fue gol que yo lo hubiera colocado ahí sino que finalmente la tocó el central y dentro pues gracias a Dios eso nos sirvió para poder sacar un buen resultado Al momento del gol fueron sentimientos encontrados los que sintió el jugador de 22 años así lo expresó en el entrenamiento del equipo Corazón Alegre y prácticamente no me las creía por haber marcado ese gol yo pensaba que no me lo iban a dar a mí porque prácticamente yo me quedé sorprendido porque eso un autogol pues gracias a Dios me lo dieron a mí y pues hay que seguir trabajando para eso Ronald Rengif ahora mira con más ansias el partido que Cortulúa disputará frente al Deportes Quindío en la ciudad de Armenia Estamos trabajando durante la semana para sacar un buen resultado ya en la ciudad de Armenia y pues hay que trabajar duro El defensa vallecaucano tiene en cuenta las falencias que Cortulúa tuvo en defensa el pasado compromiso falencias que se han trabajado durante la semana Siete partidos ha jugado el deportista con el equipo profesional ahora espera con cada partido consolidarse en la nómina titular creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos el conjunto tricolor analiza de la mejor manera el partido frente al deporte es Quindío que se va a realizar este lunes en cada entrenamiento táctico y físico los dirigidos por Néstor Rodríguez esperan conseguir los tres puntos en la ciudad milagro de Colombia en una semana larga para Cortulúa el equipo sigue examinando cada una de las posiciones para el partido de la segunda fecha del torneo de ascenso está trabajando mucho en la parte defensiva tratando de corregir los errores que se cometieron el día sábado y también con la parte ofensiva tratando de hacer una mejor finalización el cuerpo técnico de Lonceno Corazón sigue mentalizando a los jugadores en cumplir un buen papel en Armenia frente al equipo debutante en el 2014 en el torneo de ascenso teniendo en cuenta el buen juego que mostró el cuadro quindiano en el primer partido tener mucha tranquilidad ser muy pacientes el equipo quindío es un equipo muy difícil es un equipo que se organiza bien en defensa a veces se organiza en su línea de cinco y cuatro volantes y también son muy rápidos en el ataque en el estadio Centenario de Armenia se enfrentarán dos equipos de recorrido en la A un compromiso de un buen nivel futbolístico se va a vivir entre cafeteros y tulueños esa es la idea es un buen escenario una buena cancha una cancha mundialista son dos equipos totalmente diferentes cortulados el equipo que le gusta tener el balón por momentos tiene profundidad y el equipo de quindío es un equipo que juega muy bien al contragolpe es muy rápido y defensivamente se para muy bien durante cada entrenamiento se siguen observando los nuevos refuerzos del equipo corazón para llevar un equipo compacto a la ciudad de Armenia se está organizando la idea es llevar un buen grupo tener los jugadores bien mentalizados y la idea es que ellos estén bien concentrados para afrontar este partido que va a ser un partido muy difícil el deporte esquindío ha solicitado a la ley mayor el cambio de localidad para sus compromisos en el torneo de ascenso 2014 y como todos los jueves en cns noticias les tenemos la próxima fecha la que se empezará a jugar desde este sábado y por supuesto cortuló de visitante frente al deporte esquindío el lunes a partir de las 6 de la tarde la segunda fecha del torneo postobón iniciará el día sábado 1 de febrero con dos compromisos a las 3 y 30 de la tarde Valle Dupar estará recibiendo a Río Negro en el estadio Armando Maestre en ese mismo horario el Deport Fútbol Club estará disputando su partido frente al Barranquilla Fútbol Club en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el domingo 2 de febrero se estarán jugando cinco compromisos a las 11 y media de la mañana Universitario de Popayán estará enfrentando al Deportivo Pereira en el estadio Ciro López de Popayán a las 3 de la tarde se estará jugando el clásico entre el Real Santander y Atlético Bucaramanga en el estadio Álvaro Gómez Hurtado Llaneros estará recibiendo al Real Cartagena en el estadio Manuel Calle Lombana Espreso Rojo jugará frente al Unión Magdalena en el estadio Luis Antonio Duque la jornada dominical la cerrará en Jaguares y Bogotá en el estadio Municipal de Montería el lunes 3 de febrero se cerrará la fecha con los siguientes compromisos a las 6 de la tarde el Deporte Esquindío estará recibiendo a Cortulúa en el estadio Centenario y a las 8 de la noche Cúcuta Deportivo enfrentará al América en el estadio General Santander Hermes Comunicaciones Alquiler de Sincar para venta de minutos Informes a los celulares 315-767-6720 320-675-1125 y 320-686-8399 Nuevamente con ustedes aquí en la campana en CNC Noticias Suena nuestro primer campanazo Nosotros sabemos que la unión hace la fuerza y eso quedó bien demostrado una vez más con la decisión de la gobernación al determinar que el centro de rehabilitación no será construido en la granja Pero qué curiosidad señores que los gobernantes tengan tan poca comunicación ¿Cómo es posible que el dirigente del departamento no le comunicara al mandatario local su decisión? ¿O será que tomó la decisión de no continuar con este proyecto en la granja con alta temperatura por aquello que Weimar sigue enfermo? Otro caso curioso es que la rectora de la institución educativa San Juan de Barragán estuvo de mucho beso y abrazo con el alcalde de Tuluá ¿Será que son amigos y rivales? por aquello del lote para la construcción del batallón de alta montaña en este corregimiento de todas maneras abrazos y besos sobraron entre los dos personajes Sigue sonando nuestra campana ¿Ustedes saben por qué el exceso en la ingesta de licor termina siendo perjudicial para la salud? Pues yo les digo porque personas irresponsables que aún sin tener conciencia de sus actos se dedican a beber y luego como si fueran los dueños del mundo se van conduciendo un vehículo que finalmente termina ocasionando un accidente eso fue lo que pasó con el niño en zarzal hasta cuando la irresponsabilidad de un adulto termina dañando la vida de un niño y las consecuencias para él sin saber si podrá volver a caminar normalmente o quedará con secuelas porque aún hay gente con tan poca conciencia e irresponsables que ignorantes los que conducen un vehículo ebrios pero no sé qué calificativo utilizar para el juez que dejó libre a este sujeto porque hizo falta un papel de medicina legal en el que se justifique que el niño presenta lesiones que lo dejen con incapacidad de verdad que indignación señores bueno señores y con todos estos comentarios damos por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy los dejamos con los hechos más importantes del día que descanse el borracho que atropelló un menor de 12 años en zarzal quedó en libertad mientras que el menor podría perder una de sus piernas montó sobre el andén y se lo llevó por delante el menor está en la unidad de cuidados intensivos en la clínica María Ángel el gobierno departamental le dijo no al centro de rehabilitación para menores infractores en la granja de la UCEBA líderes de la comuna 8 aplaudieron la decisión el alcalde de Tuluá entrega su opinión frente a la decisión del gobernador Uve Imar Delgado de trasladar el proyecto a otro predio además de las acciones judiciales que iniciaría la comunidad educativa de Barragán por el previo cedido al ejército instituciones educativas de Tuluá inauguraron obras de infraestructura y recibieron kits educativos y dotaciones Ronald Rengifo un sub-20 que empezó con pie derecho el torneo ascenso marcando su primer gol como profesional la próxima fecha del equipo tricolor será ante el deporte esquindío el próximo lunes ingenio san carlos naturalmente dulce presentó cnc noticias de la ciudad de Tuluá de la ciudad de Tuluá Gracias por ver el video.